¡Abué! ¡De la escuela quieren que vaya un viaje de estudios! ¡Yo no quiero! Pero ya sabes, conferencias, museos, ¡ay! ¡Cosas aburridas! ¡Ni modo! ¿Me dejas? ¡Es en Veracruz! ¡Ay, hijita! ¡Claro que te doy permiso! ¡Es por tu bien! Y además, te voy a dar unos ahorritos que tengo por ahí Para que no vayas muy justa de dinero, corazón ¡Gracias, abue! ¡Por eso te quiero! ¡Oye, qué bueno que te dejaron venir al carnaval! ¡Sí, wey! ¡Mi abue ni se las olió! ¡Ay, qué bueno que mi nietecita es tan estudiosa! ¡Sigue siendo una niña en el fondo! ¡Hasta el fondo, wey! ¡Hasta el fondo! ¡Uh! Voy a llamarle para ver cómo le va a la chamaca ¡Mi, mi, mi hijita! ¡Sí, abue! ¡Mi hijita, cómo estás, mi reina! ¡No te escucho! Es que está pasando un carro con un super escándalo ¿Estás bien? ¡Sí, abue! ¡Come bien! ¡Logo te llamo, sale! ¡Y toma mucha agua, por favor! ¡Bye, abue, te quiero! ¡No te desveles, eh, mi reina! ¡Ah, bueno! Voy a poner mi novela ¡No, mejor no esa porquería ya me aburre! ¡Siempre terminan en lo mismo! ¡Mejor pongo la radio! Hexa Carnaval 2006 ¡Ajijo en la jijurria, mi nieta! En Veracruz, el carnaval se goza mejor por Hexa FM 93.3 ¡Mi nieta! ¿Y el viaje de estudio? ¡Estamos aquí con una chica! ¿De dónde nos visitas, amiga? ¡Del estado de Puebla! ¡Está super padre el ambiente! ¡Le mando un saludo a mi abue! ¡Uh! ¡Mira qué abusada la nietecita, eh! ¡Ja! Pero yo soy más abusada que ella porque yo voy a gozar del carnaval por Hexa FM 93.3 ¡¿Dónde más?! La quema del mal humor Las coronaciones Los desfiles y Todo el Hexa Carnaval Veracruz 2006 ¡Todo el Hexa Carnaval! ¡Gózalo! Por el 93.3 ¡Gózalo! Hexa FM ¿Con qué estudios? ¡No! ¡Arrelájate, abue! ¡Gózalo! ¡Gózalo!